Gracias por tomarte el tiempo para... Gracias. Nos queda todavía la empresa que organiza prácticamente toda esta recolección de fondos que es el Banco de Chile. Está con nosotros don Adolfo Rojas que es el presidente y don René Leuedé, gerente de la división sucursales, quienes se hacen presentes de inmediato con este aplauso a ustedes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como siempre el Banco de Chile cumplió con la Teletón, ha tenido 290 oficinas abiertas durante más de 28 horas y creo que siempre estaremos presentes en esta gran tarea. Además de eso, Mario... Yo quisiera agradecerle a través de este aplauso a todo el personal del Banco de Chile que durante 12 años ha colaborado con nosotros. Bueno, además, Mario, el Banco ha decidido hacer un aporte y aquí te hago entrega. En la décima Teletón, Banco de Chile, 34.711.032. Muchísimas gracias. 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 Muy amable. Ahí está para llevarlo al banco, está detrásito. Vamos al último cómputo. Aquí se termina la Teletón. A ver si logramos lo que nos habíamos propuesto. A ver, los animadores. Vamos. A ver, con un aplauso fuerte. Vamos a elegir la mejor voz, ¿ah? Señoras y señores, el último cómputo es... ¡1.584.289.345 pesos! ¡1.584.289.345 pesos! Vamos a llamar a toda la gente del espectáculo, a todos los animadores, a todos los artistas, a todos los que todavía se encuentran en el Teatro Teletón, para finalizar estas casi 28 horas. Amigos presentes, amigos telespectadores, a través de la radio y de la televisión. Una vez más hemos completado una jornada y con mucho esfuerzo. Creo y creemos muchos que ya esta institución merece y necesita un apoyo adicional a lo que es la campaña de Teletón. Sin embargo, el hacer cada año este evento, como lo hemos repetido durante las horas del programa, nos permite tomarnos imaginariamente de la mano, sentirnos y abrazarnos como seres humanos, detenernos en el tráfago de nuestras vidas, para pensar que bien vale la pena detenerse, mirar, y pensar que como seres humanos debemos ser sensibles ante el dolor ajeno. Bueno, no lo hacemos siempre, quizás sea poco estas horas, pero es un principio. El hecho de que ustedes a lo largo de Chile nos hayan acompañado en el tren, en los diferentes espectáculos, escuchando la radio, viendo la televisión, creo que deben orgullecernos a todos. Señoras y señores, estamos haciendo una labor muy hermosa. Estamos entregando esperanza a miles de familias, a cientos de niños que luchan diariamente, que tienen su propia Teletón para rehabilitarse. Quiero agradecer a dos personas que fundamentalmente manejan la organización de este programa, que es Jimena Cazarejos y Antonio Menchaca, que no aparecen en pantalla. Quiero agradecer a la radio, a los canales de televisión, y a todos los colegas del espectáculo, que juntos, unidos, hacemos la Teletón. Así, con nuestro himno, y teniendo a nuestra niña símbolo ya dormida, soñando y seguramente pensando en un mundo mejor, nos despedimos. Ojalá nos podamos juntar nuevamente para hacer algo tan hermoso como lo que hicimos hoy día, que es solamente dar esperanza. Buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y lo que hace venir, al que abrir mis caminos, Dios se vuelve a vivir. Gracias, gracias a usted, a este niño que ha venido a vivir. Gracias, gracias a usted, que ha venido a mi amor. Es el país, gracias, gracias a usted, a este niño que ha venido a vivir. Gracias, gracias a usted, que ha venido a mi amor. Es el país. Gracias a usted. Gracias, gracias a usted. Esta es Televisión Nacional de Chile.